Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Bendición, buenos días, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenido a este tu programa, Comenzando tu día con Dios. Quiero hablar de uno de los males que atacan consistentemente a la fe de muchos cristianos. Se llama el desánimo o el desaliento. Ha sido el causante de que muchos hombres y mujeres de Dios dejen de creerle a Dios y hoy vivan una vida medroque, una vida sin resultado, una vida sin el éxito de Dios en sus vidas porque han dejado que el desaliento, el desánimo se empodere aún hasta de sus palabras. Y debemos de enfrentar el desaliento poniendo nuestros ojos en lo que Dios dice acerca de nosotros. Pero este es uno de los males que más consistentemente ataca la fe de muchos cristianos. Por ejemplo, en el caso de Elías, después de haber hecho descender fuego del cielo, después de haber hecho señales tan contundentes, después de haber vencido a los 400 profetas de Baal, Elías es desanimado por las amenazas de Jezabel y se va caminando por el desierto. La Biblia dice que al final del camino llegó a una cueva y allí se encuevó. Lo que encueva a Elías no es la falta de poder ni es la falta de respaldo de Dios, no es la falta de recurso, es el desaliento que provocó la boca de Jezabel. Eso llevó a Elías a encuevarse en una cueva hasta que Dios lo saca y habla con él. Ahora, ¿por qué el desaliento se empodera de mucha persona? El desaliento puede venir de vez en cuando. El problema es cuando dejamos que se nos quede mucho tiempo, cuando no lo enfrentamos, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos desalentados. El desaliento en Elías fue provocado primero por las amenazas de Jezabel, pero el punto principal fue por el desenfoque. Se enfocó en la boca de Jezabel y no en la boca de Dios. Se enfocó en lo que Jezabel había dicho que le iba a hacer y no lo que Dios dijo que tenía para su vida. El desenfoque hacia Dios y enfocarnos en las circunstancias, en los problemas, traerá un desaliento. Fue lo que ocurrió con el apóstol Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas. La palabra de Dios dice que mirando los vientos tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando nos desenfocamos de la promesa, cuando nos desenfocamos de la palabra de Dios, para enfocarnos en la persecución, en el problema, para enfocarnos en la circunstancia caótica que estamos experimentando, vamos a desfallecer y seremos muy fáciles a ser desalentados. Por eso hoy yo quiero animarlo a ustedes que por encima de cualquier circunstancia que estén experimentando, hagan lo que dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No dejes que tus ojos se desvíen de Dios. Manténlo en su palabra y manténlo en lo que Dios ha dicho acerca de ti. El desaliento es un mal que está constantemente tratando de ahogar nuestra fe, de ahogar el propósito de Dios en nuestra vida. Y si nos dejamos llevar del desaliento, terminaremos como Elías, metido en una cueva. Y ese no es el plan de Dios. Quiero leerle otra porción más, leerle esta porción del libro de Nehemiah, el gran líder que después de ser copero de un rey, se levanta a ser un líder que edifica a Jerusalén y los muros. Una vez que había comenzado la obra, constantemente los enemigos de Jerusalén, de Nehemiah, de la obra de Dios se levantaban para desalentarlo, desanimarlo y destruirlo. Sin embargo, este hombre se mantuvo en el aliento de Dios, enfocado en lo que Dios había dicho y sus promesas. En Nehemiah 4.10 dice lo siguiente, Y dijo Judá, las fuerzas de los acarredores se han debilitado. Dice acá, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Estaban tan abobiados por tanto desastre que había en Jerusalén, que dijeron, los escombros son demasiado y no tenemos fuerza para quitarlo y edificar el muro. En los muros se habían desalentado por el mucho trabajo. Se habían debilitado porque la gente poco a poco comenzó a perder el interés por edificar los muros. Se agobiaron tanto de trabajo que se debilitaron y se desalentaron. Y comenzaron a decir no podemos. El desaliento había visitado la obra de Dios que había emprendido a través de Nehemiah. Pero Nehemiah frente a las palabras de desaliento de sus colaboradores, de sus ancianos, de sus guerreros. Nehemiah se levanta y le da esta palabra. En el verso 14 le dice, Después me iré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordado del Señor, grande y temible, y peleá por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestra mujer y por vuestra casa. Nehemiah se levanta y le da una palabra de ánimo y le dice, Levántense y sigamos en la obra. Y peleen contra todo enemigo que lo quiere detener y frustrar el propósito y la visión de Dios en nosotros. El desánimo va a llegar a la vida de mucha gente. Pero hoy Dios también levanta unos Nehemiah que te van a enfocar en las promesas de Dios y te van a desenfocar en el problema que está experimentando. Por eso yo te digo como un Nehemiah, los escombros a veces son mucho, a veces el muro es muy alto para terminarlo, a veces faltarán los recursos, pero no permite que la falta de recursos, no permita que el mucho trabajo te desaliente, porque Dios es fiel para cumplir su palabra contigo y en los tuyos. No permita que como Elías tú seas metido en una cueva por el desaliento provocado por Jezabel y el desenfoque de Elías. No te desenfoques. Jezabel siempre va a estar. La boca de Jezabel siempre te va a rodear. Los comentarios negativos siempre van a venir a ti. Siempre habrá gente opinando en contra de ti, tratando de desalentarte. Pero Dios te dice como Nehemiah, levántate. No te deje encuevar. No te desaliente. Dios terminará su obra en ti y a través de ti. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en este hermoso día, en Comenzando tu día con Dios. Espero que tengas un día bendecido. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Toca la campanita para que reciba notificación de lo nuevo y lo fresco de Dios. Bendición a todos y les amamos en el Señor. Amén. Agradecemos a Dios por esta palabra. Y a ti por escucharla. Acompáñanos mañana. Porque comenzando el día con Dios es lo mejor. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Ayúdanos dando like y compartiendo. Además, invitamos a dejar tu comentario o petición de oración.